Eclesiastes, capítulo 2, versículo 12 Voy a leer de la Biblia de las Américas. Ustedes, los que tienen Reina Valera, sigan, es casi lo mismo. Dice así, Eclesiastes 2, 12 Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque qué hará el hombre que venga después del Rey, sino lo que ya ha sido hecho. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces dije yo en mi corazón, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije también, esto es vanidad. Porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol. Pues todo es vanidad y correr tras el viento. Nos pasa a todos nosotros, creo lo mismo, cuando a veces se nos pierde algo en casa y empezamos a buscar. Por lo general vamos a buscar primero al lugar donde estamos casi seguros que hemos dejado eso. Y ahí buscamos y no lo encontramos. Y buscamos por otro lado, por otro lado, por otro lado. Y después de rato de buscar y no encontrarlo, casi siempre volvemos al lugar donde empezamos a buscar. A ver si por las dudas buscamos bien o buscamos mal. Y lo volvemos a revisar de nuevo. ¿Verdad? Sea un cajón, una billetera, una carpeta, lo que sea. Siempre por las dudas. Cuando después de un rato de buscar algo y no lo encontramos, volvemos a lo que nos parece que es lo más seguro de buscar. Algo parecido hace Salomón acá. Es como que Salomón vuelve a investigar lo que ya había investigado. Pero lo hace de otra manera ahora. Por eso dice, empezando el verso 12, Yo volví, pues, a considerar. Vuelve a investigar algo que ya nos había dicho que lo había investigado. Salomón, acuérdense, en el capítulo 1 había dicho que salió a buscar el sentido de la vida debajo del sol, sin Dios. Y lo primero que hizo fue buscar en la sabiduría, el conocimiento. Y no lo encontró. Después, como no lo encontró ahí, dice que lo fue a buscar en el hedonismo, en los placeres. Lo vimos la semana pasada, capítulo 2. Tampoco lo encontró ahí. Buscó en la risa, no lo encontró. Buscó en... Incluso dice que ensayó con las bebidas alcohólicas. No encontró nada. Ensayó con los logros, con hacer y hacer cosas, hacer logros humanos. Nada. Ensayó con las posesiones, con el consumismo, materialismo, nada. Y al final hasta ensayó con el placer sexual. Dice que juntó muchísimas concubinas, muchísimas mujeres. Y nada, tampoco. Y ahora después que ensayó, por decir así, con los dos extremos de todo el espectro, que sería, por un lado, la sabiduría y el otro, la necedad. Porque él identifica, de alguna forma, todo este asunto de buscar en el placer corporal, por decir así. Lo ve como una locura eso. Como una necedad. Y ahora va a volver, dice. Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Es como si Salomón sospechara, o como que todavía no se quiere resignar a que la sabiduría no sirva. ¿Cómo puede ser que algo tan bueno no me sirva para nada? Y vuelve al asunto. Y vuelve a considerarlo otra vez. Quizás en otros aspectos, pero de nuevo al mismo asunto. Y lo va a hacer en contraste con la necedad o la insensatez, como dice acá. Ahora, este, y noten ustedes, si ustedes en su Biblia podrían darse cuenta acá cuando dice el verso 1, dice, perdón, el verso 11, 2-11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Verso 12. Después volví yo a mirar. La palabra mirar, que sería considerar seriamente, investigar, poner mi ojo en eso para analizarlo. Analizarlo se repite en el verso 11, comienza el verso 11 en el idioma original con la palabra considerar. Comienza el verso 12 en el original con la misma palabra, considerar. La misma palabra en los dos. Y cuando termina acá toda esta sección pequeñita, en el verso 17, dice, aborrecí, por tanto, la vida. Y el verso 18 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo. En el idioma original, esos dos versos, 17 y 18, empiezan con la palabra aborrecí. O sea, 11 y 12 empiezan con la misma palabra, 17 y 18 empiezan también con la misma palabra. Y eso es un recurso literario que se utiliza mucho en poesía. Se llama anáfora. Y la idea de lo que, al hacer esto, al componer Salomón todo este discurso de esta forma, nos está dando una pista que entre el verso 12 y el 17 es una pequeña sección dentro de todo su argumento. Y eso es lo que vamos a investigar, el 12 al 17. Lo descubrimos por este uso de este recurso literario. Y aparte, si usted empieza a buscar entre el verso 2 y el 17, va a descubrir que seis veces usa la palabra sabio o sabiduría. Y seis veces también usa la palabra necio o necedad o insensatez o locura, según como lo traduzca cada versión de la Biblia. En el idioma original es la misma. O sea, lo que entendemos que estos versos, del 12 al 18, son como un análisis más profundo de qué ventaja o desventaja hay en la sabiduría y en la necedad. Él va como a contrastar ambas cosas. Porque si no sirve la sabiduría, como ya lo dijo en el capítulo 1, y tampoco sirve la necedad, entonces ¿da lo mismo vivir de una forma sabia o de una forma necia? Bueno, ahora va a hablar de eso, si es que realmente da lo mismo o no da lo mismo ser sabio o ser necio. Ya que ninguna de las dos cosas da sentido a la vida, como ya lo vimos. Si pudiéramos resumir el contenido de estos cinco versículos, del 12 al 17, el mensaje, la conclusión que saca Salomón es que incluso lo mejor que se puede conseguir en esta vida debajo del sol, que es la sabiduría, no sirve para nada ante la realidad inexorable de la muerte. Lo mejor que podemos hacer en esta vida, que es tratar de ser sabios, no sirve para nada a la luz de la muerte. Todos vamos a morir un día. Y vamos a ver al final, llegando al final de toda esta sección, que él al final dice, bueno, es mucho mejor ser sabio que necio. Obviamente que es mejor para vivir esta vida. Pero tarde o temprano todos nos vamos a morir. Y el sabio y el necio se mueren los dos de la misma manera. Y la gente se olvida de lo que hizo el sabio y de lo que hizo el necio. Igual. Entonces, en definitiva, a la luz de la muerte, tampoco sirve demasiado ser sabio o ser necio. Ese es el punto. Siempre en un tono gris esto, como parece que es por ahora el libro de Eclesiastes. Lo cual es muy, muy interesante. A mí me parece, y debemos siempre, que estamos leyendo esto, entender que Salomón era creyente. Salomón era creyente. Y está contando esto después que él se alejó de Dios, por decir así, gustó, comprobó lo que es estar lejos de Dios, vivir sin Dios en este mundo. Después de haberlo conocido, él decidió experimentar sin Dios, a ver qué sacaba de esta vida, y no sacó nada. Pero cuando escribe esto, ya él está de vuelta con Dios. Ya está de vuelta, ya se reconcilió con Dios, y ya sabe dónde está la respuesta a todas estas cosas. Y lo sabemos porque al final del libro lo dice. Lo que pasa es que ahora lo va llevando a uno, como paso a paso, mostrándonos las profundidades de toda su angustia existencial. Y la forma de analizarlos es así, paso por paso, aunque ya sabemos cómo él va a terminar y qué es lo que descubre. Descubre que necesita a Dios. Pero mientras tanto nos va llevando a esto. Aún lo mejor que humanamente uno puede lograr, que sería alcanzar sabiduría sin Dios, es inútil. No sirve. No alcanza, digamos. Nos deja con la misma angustia, con la misma sensación de que nada tiene sentido. En primer lugar, del verso 12 al 14, Salomón va a hablar entonces que buscar la sabiduría es lo mejor que se puede hacer en esta vida. Es lo mejor. Ya que la vida sin Dios no tiene sentido antes que salir a, digamos así, a quemar la vida, tratando de divertirnos lo más posible y pasarla lo mejor posible. Eso sería una necedad. Antes de hacer eso, convendría, va a decir acá Salomón, tratar de ser sabios. Y dice entonces, el verso 12, Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho. Esto es una frase difícil en original y cada vez que entre una versión de la Biblia y otra versión de la Biblia hay diferencias, uno ya sospecha que los traductores estuvieron luchando. No se pusieron de acuerdo. No porque haya distintos originales. De la Biblia. Sino porque es difícil pasar de una cultura de un lenguaje a otro lenguaje. Y acá hay una pequeña diferencia, ¿verdad? En la que acabo de leer yo hoy lo que ustedes tienen en la Biblia. Lo que parece que está diciendo acá Salomón es que él es consciente, todo el tiempo Salomón es consciente de lo que él está escribiendo es algo único. Que no va a poder ser superado por alguien que venga después de él. Porque él se da cuenta que ha recibido un don de parte de Dios. Que es único. Él se da cuenta que es muy sabio. Que Dios le ha hecho muy sabio. Y que le ha dado también un montón de riquezas. Y entonces él piensa que toda esta investigación que le está haciendo este experimento ninguna persona lo va a poder duplicar en el futuro. Nadie lo va a poder hacer mejor que él. Y por eso quizás él decide volver a este tema de la sabiduría. Porque dice, bueno, yo realmente tengo algo para aportar. Porque Dios me ha dado mucha sabiduría. Entonces antes de dejarlo ahí voy a volver a poner algo más sobre esto. Porque quién sabe si alguien que venga después de mí va a poder hacerlo mejor. Y él piensa que no. Él piensa que no. Y entonces se dedica a investigar más sobre la necedad y la sabiduría. Y nosotros sabemos, porque tenemos el libro de Proverbios, que de hecho él estuvo casi toda su vida investigando esto. Acá no lo dice, pero él ha pasado decenas de años, no sé, décadas, investigando la necedad y la sabiduría. Décadas. Fue la ocupación de su vida. Y por eso tenemos el libro de Proverbios. Y el gran tema del libro de Proverbios es cómo ser sabio y cómo evitar ser un necio. Ese es el gran tema del libro. Y si quisiéramos saber un poco más todo lo que él investigó sobre eso, vamos a Proverbios y lo vamos a encontrar. Y ahora vamos a hacer eso un poco. Para tratar de, por un momento, hacer como un gran paréntesis en todo este asunto del sentido de la vida y tratar de ponernos en línea con el argumento de estos dos versículos, el 12, 13 y 14, parte del 14, de que vale la pena buscar la sabiduría. Salomón quiere llegar como al fondo de un asunto, lo quiere exprimir al máximo esto. Porque él se da cuenta que es el gran legado que él va a dejar a la humanidad. Porque es el hombre más sabio que jamás existió. Y él dice, bueno, yo voy a volver a este tema. Y voy a hacer algo porque nadie después que venga de mí va a poder investigarlo tanto. Él quiere que su investigación sea completa, final. Quiere llegar al fondo del asunto para escribir y dejar las conclusiones definitivas para los que vengan después de él. No sólo el rey que venga después de él, sino quien sea que venga después de él. Nosotros, quien sea que venga. Es como si Salomón publicara, digamos, en carteles gigantes, el hombre más rico y más sabio de la historia fue un infeliz mientras estuvo lejos de Dios. Y si él, el hombre más sabio y más rico, quizá más rico, no sé, pero más sabio seguro. Él acá enfatiza eso, más sabio. Si él, el más sabio y más rico, fue un infeliz, no creas que vos vas a ser la excepción. Porque con menos sabiduría y menos riqueza no vas a conseguir demasiado. Aparte de Dios. Ni lo intentes. Ese es el punto que está tratando de dejar Salomón acá. Bien, bien claro en su libro. Acá es curioso que dice, podría haber usado una sola palabra. Dice la sabiduría y la necedad. Pero sin embargo dice, la sabiduría, dice acá, capítulo 2, verso 12, volví yo a mirar para ver la sabiduría. Y en la Biblia usted dice, los desvaríos y la necedad. Y algunos se preguntaron, ¿por qué usa dos palabras? ¿Por qué no dice la sabiduría y la necedad? ¿Por qué dice la sabiduría, los desvaríos y la necedad? Porque usa dos palabras para describir a la necedad. Y es muy interesante. Personas han llegado a la conclusión de que Salomón está pensando en dos aspectos de la necedad. Un aspecto, digamos así, es la, llamémosle así, la locura psicológica. Y otro es la parte más relacionada con lo espiritual. La que tiene más connotaciones religiosas. Con la rebeldía que es necedad, según la Biblia, de oponerse a Dios. Dice el necio en su corazón, dice el Salmo 14.1, no hay Dios. Es la necedad, y ahora vamos a meter en eso. La necedad, según la Biblia, es un asunto no simplemente intelectual. Si no tiene mucho que ver con lo espiritual. Y se combinan ambas cosas. Por eso él está con estas dos palabras, quizás, como cubriendo ambos aspectos. Tanto el intelectual o psicológico como el espiritual o religioso. Verso 13 dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Entonces, este hombre, una vez que compara ambas cosas, dice, no, pero hay años luz de diferencia entre ser sabio y en ser necio. Obviamente que, mientras vivimos sobre esta tierra, si uno vive como un necio, vive dándose la cabeza contra la pared. Vive sufriendo de gusto. Una persona necia vive dándose golpes, tropezando y tropezando y siempre con la misma piedra. O casi siempre con la misma piedra. Obvio que es más sabio. Obvio que es mejor en este mundo. A pesar de que la sabiduría no nos va a dar la clave para encontrarle el sentido a la vida. A pesar de eso, es útil para vivir mejor esta vida mientras estamos debajo del sol. Ese es el punto, ¿sí? Me llamó mucho la atención, buscando en léxicos, y revisé todos los que tengo, que son casi todos los que hay en hebreo, léxicos que definen palabras del hebreo. Me llamó mucho la atención en uno que dice así, en un necio, la palabra necio. Kessil sería en hebreo. Dice, estúpido... En ese día me llamó la atención, ¿eh? Estúpido en cosas prácticas, insolente en la religión. Kessil, estúpido en las cosas prácticas, insolente en la religión. Otro léxico también hebreo toma de ese otro, que es más antiguo, y lo desarrolla. Y dice, el necio o Kessil es un insolente en la religión y estúpido en el vivir sabio. Y explica, el vivir sabio en la Biblia tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que vos decís que crees. Por eso está relacionado con la religión. Si yo digo que creo que Dios me está mirando y vivo como si Dios no me estuviera mirando, es hoy un necio. Porque entonces yo mismo contradigo lo que digo que creo. Si yo digo que en este mundo hay lo que el hombre siembra, eso cosecha, hay causas, hay consecuencias de lo que uno hace, y vivo como si no hubiera consecuencias de lo que hago, yo soy un necio. Porque yo mismo contradigo lo que digo que yo creo. Y ese es el punto de lo que están tratando de enfatizar esta palabra. En la Biblia siempre la sabiduría tiene que ver con algo práctico. Nunca tiene que ver con algo teórico, con saber un montón de información, un montón de datos, siempre es práctico. Siempre tiene que ver con la vida. Y siempre tiene que ver con la vida a la luz de la realidad de que este mundo ha sido creado por alguien. O sea, hay un creador inteligente que tiene un diseño, tiene un propósito, tiene un plan, puso reglas, puso condiciones, y la persona que es sabia es la que sabe vivir de acuerdo a todas esas leyes, por decir así, que Dios ha puesto en este mundo. O sea, es una persona que entiende de qué se trata, por decir así, y vive de acuerdo a eso. Los matices de esta palabra, que se pueden traducir, la palabra necio, son locura, estupidez, insolencia. Es una falta completa de entendimiento, es la idea. Pero está relacionado eso no con la capacidad intelectual que cada uno de nosotros tenemos. No tiene nada que ver con lo que uno nació, digamos así, con lo que a uno le tocó en suerte, si es inteligente o no es inteligente. Tiene que ver con decisiones que uno toma, con lo que uno hace, con las actitudes frente a la vida. Y suena feo, estúpido no tiene que ver con ser discapacitado mental, según en la Biblia jamás se usa así. Estúpido o necio es una persona que no hace lo que sabe que tiene que hacer. Tiene más que ver con rebeldía. Es una persona rebelde. Y en ese sentido es tonto o necio. Y en ese sentido carece de entendimiento. Es como si no supiera, es como si no oyera, es como si no viera, pero sí oye y ve. Pero es como si no lo hiciera, porque hace igual lo que se le antoja, y no lo que está claro que debería ser. Y es muy interesante y curioso que de la cantidad de veces que se usa la palabra necio en toda la Biblia, se usa muchísimas veces, solamente tres veces son usadas por personas que no son Salomón. Unas en el Salmo 49 que leímos hoy, y otras en dos, las otras dos veces en otros dos Salmos, las demás veces las usa siempre Salomón. La palabra que es sil, necio. Muy impresionante. Salomón usó este concepto muchísimo para hablar de la persona exactamente la que no es sabia, la que no le interesa la sabiduría. Proverbios lo usa 49 veces la idea de necio y Eclesiastes 18 veces y después tres veces en Salmos. O sea que Salomón usó y usó y usó y usó muchísimo esta palabra. Y me gustaría, si ustedes tienen la paciencia de seguirme, me gustaría animarles al libro de Proverbios que está un poquito antes ahí de Eclesiastes y juntos tratar de ver quién es esta persona necia. Y, por supuesto, todos nosotros en un punto nos vamos a identificar con esto. Yo leo estas características y me siento mal por mí mismo, porque digo, ¡guau! Cómo me falta todavía sabiduría. ¿Verdad? Primera característica, y esta la miramos más que otras. Una persona necia, insensata, a diferencia del sabio que sabe cerrar la boca, el necio abre la boca de más. Se pasa abriendo la boca más de la cuenta de lo que debería hablar. Por ejemplo, Proverbios 12, 23. 12, 23 de Proverbios. Dice, el impío, perdón, 12, 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Capítulo 13, verso 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Es una característica, según Salomón, de una persona así, insensata, necia, que lo vas a descubrir por la forma que habla. Porque habla lo que no debe hablar. 15, 14 de Proverbios también dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y en Eclesiastes, yo lo leo, 10, 3. Lo vamos a ver más adelante. 10, 3 de Eclesiastes dice, y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Asombrosa. Y hay más, porque hay más de esto, pero el necio es como que se goza, disfruta de proclamar a los cuatro vientos que es un necio. Es parte de su necedad, que se jacta de esa necedad. A propósito, entre paréntesis, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón y al principio del libro nos damos cuenta para guiar a los padres a enseñar a sus hijos a no ser necios. Este libro son consejos que le da a este hombre el más sabio que jamás existió para que un padre sepa cómo ayudar a su hijo a ser sabio. Porque de alguna manera por naturaleza nos dice la Biblia, todos nosotros tenemos una tendencia a la necedad. No es que naturalmente somos sabios. Se nos tiene que enseñar la sabiduría. Se nos tiene que enseñar. Y una de las características de una persona sabia es que sabe abrir la boca. Un padre tiene que enseñar, y una madre, por supuesto, tiene que enseñar a sus hijos cuándo abrir y cuándo cerrar la boca. Nosotros, papás, nos damos cuenta cuando nuestros hijos abren de más la boca. Y discretamente, cuando ya estamos solos en casa, tenemos que conversar de lo que sucedió la noche anterior o el momento anterior donde la persona se le fue la mano y dijo lo que no debía. Y con suavidad, con mucho cariño, con ternura, se le explica. No tendrías que haber dicho eso. Tenés que tener cuidado con los chistes. Hacés algunos chistes si querés, pero no te las pases haciendo chistes porque en algún momento uno cruza la raya. La cruzo yo, la cruzás vos, la cruzamos todos. Y así enseñando a tu hijo a ser sabio. Porque es mejor vivir sabiamente que neciamente. Porque vos le estás, a tu hijo le estás de alguna manera evitando un montón de dolor en la vida. El dolor que a lo mejor has tenido vos por no ser sabio. De eso se trata. Por eso estamos dedicando este paréntesis porque acá Salomón nos quiere advertir de eso. A pesar de que va a descartar la sabiduría como que no sirve para encontrar el propósito a la vida por más inteligente y sabio que seamos aún así sirve ser sabio en esta vida para evitar dolores. En segundo lugar un necio se pasa creando conflictos lleva a otros al conflicto todo el tiempo. Proverbios 18.6 dice los labios del necio traen contienda y su boca los azote llama. Un ejemplo no más ustedes pueden mirar más después el necio también propaga calumnias capítulo 10 verso 18 el que encubre el oído es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio el necio es peligroso para sus vecinos dice la Biblia a veces es hasta chistoso esto pero otra vez a mí me asombra imaginarme a Salomón recogiendo todos estos proverbios después de una vida de estar observando a la gente al ser humano y tan prácticos tan sensatos ¿verdad? este hombre este hombre realmente dedicó mucho de su capacidad a observar cómo nos movemos las personas y esto que fue cierto en su época es cierto para nosotros hoy todo el tiempo 1320 de Proverbios dice el que anda con sabios sabio será más el que se junta con necios será quebrantado es un peligro estar con necios y me salté un montón pero algunos dicen que si ves un necio salí alejate no te entremetas con esa persona vas a sufrir siempre 1712 mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros imagínense ustedes que con un fatuo en su necedad es menos peligroso encontrarte con un oso que le roban los cachorros que entrometerte con un necio se entiende creo que yo que es es obvio que en esta vida es muy importante no ser necio yo de pensarlo no más que uno de mis hijos por yo no haber cumplido mi papel de padre a lo mejor el día de mañana se casa con un necio o una necia imagínense o se asocia para hacer un negocio con un necio cosas así ¿verdad? cosas que obviamente uno mismo si yo evalúo y reviso mi vida la cantidad de errores que he cometido y que sigo cometiendo lamentablemente me doy cuenta también por falta de sabiduría el necio desprecia a su madre capítulo 15 verso 20 no lo leemos es otra característica del necio no, no desprecia a sus padres y acá especialmente dice a su madre el necio es dolor y desgracia a sus padres capítulo 17 verso 21 el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará verso 25 el mismo capítulo el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz el necio dice la Biblia también es inútil es un inútil capítulo 26 verso 6 el proverbios como el que se corta los pies y bebe su daño así es el que envía recado por mano de un necio son proverbios son dichos de aquella época comparaciones muy vistosas pero la idea es vas a sufrir te va a fracasar tu negocio no uses a un necio como un empleado como un ayudante porque te va un desastre capítulo 10 verso 15 debido a la falta de sabiduría el necio se afana se esfuerza en vano 10 15 las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza noten el verso 14 los sabios guardan la sabiduría más la boca del necio es calamidad cercana el necio se complace en actos vergonzosos 10.23 el hacer maldad es como una diversión al insensato se divierten con lo que es malo los necios los necios dice la biblia también odian el conocimiento 18.2 no toma placer el necio en la inteligencia sino en que su corazón se descubra no le interesa aprender a él le gusta decir lo que lo que siente no importa si tiene razón o no pero a él le gusta decir lo que siente y eso es lo que nuestra cultura le incentiva a nuestros hijos hay que hacer lo que uno siente lo que es importante es lo que vos sentís y no es así eso es necio un montón de cosas que uno siente que son un desastre porque está nuestra naturaleza ha sido distorsionada por el pecado ¿verdad? y tenemos una tendencia a lo malo a desear lo malo a sentir lo malo etc. a pensar equivocadamente algo que agrega a todo este cuadro una situación realmente desesperante es que el necio se cree sabio se cree que la tiene re clara que no necesita ayuda que no necesita consejo capítulo 26 verso 5 26 5 dice responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión 26 12 has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él 28 26 de proverbios el que confía en su propio corazón es necio más el que camina en sabiduría será librado otro lindo dicho para esta cultura que vivimos que parece que lo más noble que existe es hacer lo que yo siento acá dice que el que confía en su corazón es un necio de cuántos dolores a pesar tengamos o no tengamos a Dios digamos porque este es el punto de lo que está diciendo Eclesiastes a pesar de no tener en cuenta a Dios de vivir sin Dios lo que conviene es ser sabio en este mundo por supuesto darle la espalda a Dios es lo más necio que hay según la Biblia pero aún así digamos una persona que vive sin Dios se libraría de un montón de dolores solo si trata de ser sabia tarde o temprano si realmente es verdaderamente sabio tarde o temprano se va a tropezar con Dios porque en algún momento justamente lo más necio que hay es vivir en el mundo de Dios y hacer de cuenta que Dios no existe no se puede es como meter un cuadrado dentro de un círculo es en vano ridículo esta actitud de creerse sabio enfatiza aún más la locura porque a veces esa es la idea que muestra la Biblia es como una locura temporal digamos así de una persona necia es incorregible el necio es incorregible siempre repite sus errores según la Biblia 26.11 como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad siempre lo mismo hay otro proverbio no sé la cita pero dice que aunque agarraras al necio y lo majaras en un mortero lo agarraras con un pisón y lo empezás a moler y a moler y a moler nunca vas a poder separar la necedad de él como que es inseparable no hay caso no hay forma aunque le castigues y lo castigues va a seguir siendo necia en ciertos grados digamos de de necedad porque obviamente que si no no hubiera escrito proverbios hay esperanza para alguien si se lee desde instruye desde niño pero lamentablemente hay personas según nos muestra el proverbio que han llegado a tal grado de necedad de por vivir toda una vida haciendo justamente lo que les parecía a ellos correcto que ya no hay casi esperanza para ellos no hay forma proverbios 14.6 yo puse acá en mis notas el necio se la cree 14.6 de proverbios 14.16 perdón el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato necio lo mismo se muestra insolente y confiado el necio también nos muestra la biblia la biblia suelta toda su ira no es una persona que tiene dominio propio se jacta de no tener pelos en la lengua de hablar lo que siente y de explotar de ser como un volcán y lastimar a todos los que los que están a su alrededor el necio también dice la biblia nunca piensa seriamente acerca de la vida lo que le interesa nada más es disfrutar de la vida eclesiastes 7.4 dice eso lo vamos a ver más adelante proverbios 14.8 dice la ciencia del prudente está en entender su camino mas la indiscreción de los necios es engaño vive engañado un necio y no se da cuenta bueno nos dice también este proverbios que el necio en general es una persona perezosa que no quiere trabajar que es un desastre manejando dinero sus finanzas otra característica del necio bueno esa es la idea suficiente hay mucho más porque yo les digo 49 veces usa proverbios la palabra necio 18 veces eclesiastes con solo usted buscar las 49 apariciones en proverbios y las 18 en eclesiastes ahí se hace un cuadro todavía más completo de lo que estamos diciendo volviendo volvamos a eclesiastes capítulo 2 verso 13 y he visto he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas no se puede ni comparar y va a usar Salomón va a usar esta analogía de una persona que anda camina con luz y otro que camina en oscuridad así es la idea un necio es como alguien que camina sin ver como un ciego que no puede ver a los golpes llevándose todo por delante y tropezando y cayendo y levantándose y volvimos a caer esa es la idea recuerden que en aquella época en cuanto se hacía de noche se hacía de noche no veías nada y la gente se iba a dormir no hacía nada más nada no se ponían a trabajar de noche imposible aunque tendrían antorchas y conocían el fuego obviamente pero la idea era irse a dormir y aprovechar las dos del día y en ese contraste Salomón juega con eso diciendo bueno realmente un necio es como un ciego es una persona que no ve no se da cuenta es un insensato completo por eso dice el sabio verso 14 tiene ojos en su cabeza claro que el necio tiene ojos también pero en un sentido metafórico es como si no lo estuviera es como un ciego más el necio anda en tinieblas esa es la idea el necio puede ver la vida y tener cierta comprensión de la vida y aprovechar la vida y evitar ciertas cosas malas de la vida y aunque otra vez sin Dios esta vida es vana con sabiduría se puede andar en esta vida sin sufrir tanto el necio a los golpes por eso entonces Salomón concluye tiene más sentido ser sabio que no por si no había quedado claro antes porque antes se lo había dicho ¿se acuerdan? en el capítulo 1 había dicho verso 18 porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor quizás Salomón quedó pensando a lo mejor con el énfasis que yo hice antes queda la idea de que ser sabio es como no conviene porque hay mucho dolor como que no no sirve para nada y ahora está aclarando si conviene ser sabio si conviene toda la vida ser necio es lo peor que hay no se puede vivir así sin embargo dice ahora al final del verso 14 sin embargo esta sabiduría no nos servirá a la luz de que todos nos vamos a morir la sabiduría sirve para la vida práctica acá pero no nos sirve ante la realidad de la muerte eso dice el verso 14 el sabio tiene ojos en su cabeza más el necio andan tinieblas pero también entendí yo y eso es un enfático en el original entendí yo por mí mismo lo vi lo entendí que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro en otras versiones dice una misma suerte una misma suerte la idea no es tanto que tanto al necio como al sabio no sé si hay una tormenta les va a agarrar a los dos si hay un terremoto los dos lo van a sufrir como que van a suceder cosas y suceden cosas que están fuera de nuestro control lo que está acá hablando es de la muerte y lo sabemos por lo que sigue diciendo después Salomón observa y se da cuenta que al final tanto el sabio como el necio los dos van a morir de la misma forma la muerte no discrimina entre sabios y necios todos morimos igual la muerte alguien ha dicho es como el gran nivelador nos toca a todos y eso es lo que ahora de nuevo Salomón vuelve a este asunto porque él está pensando en el sentido de la vida y para entender el sentido de la vida es necesario considerar la realidad de la muerte a la luz de que nos vamos a morir todos da la impresión de que ser sabio da lo mismo que ser necio nos vamos a morir de la misma manera tanto los sabios como los necios verso 15 entonces dije yo en mi corazón como la suerte del necio así también será la mía para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio en ese sentido para nada y me dije también esto es vanidad impresionante la forma de pensar de Salomón ¿no? a veces da la sensación de que a nosotros no nos gusta pensar mucho en eso o la gente en general y como que no se detienen a pensar y uno vive como si uno fuera a vivir para siempre ¿verdad? bueno Salomón se ve que no podía y volvía a pensar bueno en cualquier momento tarde o temprano me voy a morir y todo esto ¿qué onda? ¿para qué lo hice? ¿para qué me sirve? hay una frase que es muy gráfica de esto que está pensando Salomón que ya se ha hecho muy popular es la idea de las personas que mientras el Titanic se está hundiendo están obsesionadas por ordenar las sillas en la cubierta ¿verdad? ¿de qué sirve? ¿qué cosa más absurda? ¿qué actividad más ridícula? completamente inútil ponerse a acomodar las sillas en el Titanic cuando el Titanic se está hundiendo ¿qué importan las sillas? ¿verdad? y es un poco lo que está diciendo Salomón a la luz de que esto la vida se acaba ¿qué importa? ¿qué importa la cantidad de dinero que hiciste? ¿qué importan las cosas que construiste? ¿qué importan los cantores como contó antes? ¿qué importa toda tu vida de libertad sexual? ¿qué importa la sabiduría? ese es el punto ¿sí? a la luz de que la vida nuestra es un soplo dice la Biblia y pronto nos vamos a morir la gran pregunta es bueno ¿cuál es el sentido? ¿para qué vivimos? esa es la gran pregunta ¿para qué vivimos? y no vivimos para hacernos sabios no vivimos para adquirir un montón de conocimiento porque eso tarde o temprano nos vamos nosotros y ese conocimiento ¿a quién le sirve? y esa es la reflexión a qué hace Salomón la muerte la realidad de la muerte es como que transforma en absurdo un montón de cosas que a nosotros nos parecían tan importantes o al ser humano en sí le parecen importantes y dignas de afanarse y dedicarle todo el tiempo y tanto esfuerzo por eso quizás es que el ser humano es como que procura olvidarse de esa realidad de la muerte de negar la muerte quizás también por eso muchas personas que han logrado mucho humanamente les ha empezado a obsesionar la muerte el caso Walt Disney el caso Michael Jackson el caso un montón de personas que humanamente llegaron a la cúspide digamos de lo que un hombre hubiese querido lograr y solo la idea nomás de que un día iban a dejar de existir los atormentó y comenzaron a hacer cosas extrañas completamente extrañas fuera de lo normal tratando de evitar lo que es inexorable le va a pasar a todos impresionante en el libro ese que estoy leyendo que les comenté la semana pasada de la paradoja del progreso este hombre que analiza de cómo la sociedad en general occidental y mete también en la bolsa a los japoneses toda Europa Japón y Estados Unidos sobre todo los países del primer mundo cómo cada vez progresa más en los últimos 50 años han progresado una barbaridad y sin embargo la gente cada vez se siente peor es interesante en un momento en una parte del libro el hombre dice el ser humano progresa cada vez en una forma constante cada vez más dice sin embargo al parecer no es más feliz porque hay una ansiedad inicial dice él en todos nuestros corazones que es la ansiedad del miedo a la muerte interesante que este hombre no es cristiano y en todo su análisis es un sociólogo en un momento él considera como un factor posible él lo pone como una posibilidad que una de las razones por la cual la gente a pesar de progresar una barbaridad porque mucho ha progresado la humanidad en estos últimos 50 años en cuanto a poder adquisitivo en cuanto a la salud en un montón de cosas aún así la gente tiene una angustia que lo persigue y él dice puede ser parte de esas angustias que la muerte no la puede uno sacar encima como yo le leía hace unas semanas de este hombre Alejandro Dolina que él dice que no puede ser feliz porque siempre que hay algo que le está diciendo al oído te vas a morir te vas a morir y no puede dice lo vuelve loco esa realidad ese pensamiento impresionante una cosa es obvio que todos digamos si todos somos mortales pero otra cosa es ponerse a meditar que yo el reloj está está contando y yo pronto me voy a morir y Salomón le agrega esta angustia de este razonamiento le agrega al verso 16 este dice porque ni el sabio ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio le agrega el pensamiento extra que ni siquiera nuestras obras van a trascender demasiado porque es un cierto consuelo como me decía a mí mi papá en su ateísmo y el ateísmo de toda mi familia por parte de él que nosotros vivimos para llegar a ser un recuerdo me decía mi papá porque yo le preguntaba ya de niño también cuál era el sentido de la vida porque me angustiaba eso y él me decía no es para llegar a ser un recuerdo bueno Salomón se ve que en su sabiduría él no cae en ese en ese truquito porque qué recuerdo si él se da cuenta ya suficientes años ha vivido para darse cuenta que el recuerdo aún de los sabios desaparece como el de los necios ya muchos no se van a acordar de vos mi papá nos vivía hablando de mi abuelo mi abuelo el papá de él fue profesor en la universidad fue el director del hospital de niños me llevó hay una avenida me saqué fotos en la avenida donde está el nombre de mi abuelo pero mis hijos ni saben de mi abuelo ya y mis nietos no van a saber nada de él es la realidad imagínense dentro de algunos años a lo mejor algún día alguien baja ese cartel y pone el de otro más conocido en esa calle y ya nadie sabrá de nada ¿verdad? un filósofo francés un filósofo francés muy famoso existencialista Jean-Paul Sartre él dijo la vida no tiene sentido en el momento en que pierdes la ilusión de que sea eterna interesante la vida no tiene sentido un hombre incrédulo murió vivió y murió incrédulo la vida no tiene sentido en el momento en que pierdes la ilusión de que sea eterna Woody Allen otro incrédulo director de cine Woody Allen que siempre le gusta hacer frases como medias graciosas se quiso hacer gracioso y dijo yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mis obras de mi trabajo quiero lograrlo por no morir dijo él también se daba cuenta como Salomón a mí que me importa pasar a la historia del cine con todas las obras yo quisiera no morir eso es lo que a mí me gustaría lo demás para qué me sirve si ya no voy a estar yo tampoco para poder disfrutar de mi fama o de nada cuenta la historia que Alejandro Magno que también tuvo un asunto con esto de la muerte porque también el hombre fue el dueño del mundo muy jovencito a los 18 años ya era dueño de casi todo el mundo Alejandro Magno en un momento dice que llega a un campo y lo ve a un un filósofo famoso llamado Diógenes y Diógenes estaba sentado en el suelo mirando una pila enorme de huesos y Alejandro Magno le da como curiosidad y le dice ¿qué estás haciendo Diógenes? dice estoy acá tratando de encontrar los huesos de tu padre Felipe era el papá de Alejandro Magno rey de Macedonia y dice y y no nada dice no puedo distinguir los huesos de Felipe tu padre el rey de Macedonia de los huesos de los demás esclavos que están acá son todos iguales interesante ese es el punto que Salomón acá está haciendo y ahora lo introduce y lo va a volver a esto la semana que viene y las otras ya ahora acá empieza a tomar como sentido toda esta angustia que él venía describiendo porque ahora mete el factor muerte digamos así a la luz de que nos vamos a morir todas estas otras cosas que podamos ir ensayando en un punto pierden el sentido pierden el sentido porque ya pronto no vamos a estar más y eso y eso es lo que gracias a Dios vino a resolver Jesús para eso vino el Señor porque Dios no nos creó para que todo se acabe para que vivamos así con un cohete que tirás así una cañita voladora y todo se acabe y listo no, no fue así Dios nos creó para la eternidad dice la Biblia pero el problema es que en esa eternidad no se puede es la eternidad de Dios y no se puede en la condición en la que estamos no se puede acceder a esa eternidad en la condición que estamos peleados con Dios la única manera de acceder a esa eternidad es que hace una reconciliación entre nosotros y nuestro Creador y Dios y esa reconciliación no es como a mí o a usted se le antoja sino como Dios estableció que sea es el mundo de Dios este y aquella es la eternidad de Dios también y solo van a acceder a esa eternidad de Dios los que hayan arreglado sus cosas con Dios Salomón cuando escribió esto ya sabía todo esto porque él había conocido a Dios él tuvo una relación una comunión una relación personal con Dios él la tuvo y sabía de qué se trataba pero decidió un día ver qué pasaba si él le daba la espalda a Dios y eso es lo que descubrió muchas personas que hemos citado acá Gudial y otras personas saben de lo que es la angustia de que la vida no tenga sentido pero nunca han conocido lo que es estar en una relación con Dios no lo han sabido y yo a veces me pregunto de cuando estoy enseñando acá cuántos de los que estamos acá ya hemos conocido hemos conocido lo que es tener una relación íntima con Dios habernos reconciliado con Dios y tener la certeza la tranquilidad de que al momento de morir no va a quedarse todo ahí sino que vamos a estar para siempre con Dios para eso se ha escrito la Biblia para eso dice la Biblia también vino un día Jesucristo a este mundo se hizo hombre para él ser el camino para que nosotros los seres humanos rebeldes a Dios podamos volver a Dios él estableció por decir así el camino de vuelta a casa porque le hemos dado un día la espalda a Dios la humanidad entera en Adán y Eva así cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios según la Biblia todos nosotros ya nacemos enemistados con Dios como si fuera un mal un mal incurable digamos una degeneración digamos así genética ya nacemos enemistados con Dios con necesidad de ser reunidos a Dios reconciliados con Él y para eso vino Jesucristo noten en primera Juan por favor noten en primera Juan queda casi al final de la Biblia primera Juan capítulo 1 despacito leamos estos textos y y pensemos a la sombra no diría yo la luz a la sombra de lo que acabamos de leer en Ecclesiastes y pensar pensemos el valor de esto que dice el apóstol Juan primera Juan es la carta de Juan después de segunda Pedro está al final primera Juan dice el apóstol Juan lo que era desde el principio verso 1 capítulo 1 verso 1 lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida este Jesús el verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó está hablando de Jesús que vino a este mundo y Juan fue uno de sus discípulos y lo vio lo tocó comió con él estuvo con él y él está dando un testimonio no algo está diciendo Juan acá no es algo que me contaron yo lo vi se manifestó y yo testifico y anuncio que este hombre Jesús es la vida eterna la vida que estaba con el Padre y se nos manifestó dice verso 3 lo que hemos visto y oído lo vieron estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo que nosotros seres humanos mortales finitos podamos tener comunión con el Creador eso es algo fuera de serie y esa es la respuesta a esta angustia que expresa Salomón nosotros nosotros podemos tener una relación con el Creador a través de lo que hizo Jesucristo de su venida al mundo y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este verso 5 es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado esto es el Evangelio esta es la única solución que existe al problema existencial del ser humano no hay otra no existe otra aún practicar una religión con todas las cosas que tenga una religión no da sentido a la vida no sirve para nada es más de lo mismo es otro ensayo más digamos del hombre en su capricho digamos en su dureza de corazón querer por su cuenta resolver las cosas no la solución según la Biblia es la aportó Dios y para que nosotros con un corazón humilde con una actitud humillada vayamos a Dios a decir por favor arregla esto yo no puedo como cuando uno era niño y iba a su papá con toda la tanza de pescar todo hecho un nudo y tu papá a veces mi papá me ofrecía dame Alejandro yo lo hago no no papá yo lo hago yo lo puedo yo puedo yo puedo y cada vez la enredaba mal la enredaba mal al final se la llevaba pobre papá con la paciencia china y la terminaba desenredando él pero a mí me costaba mi orgullo reconocer que yo no no solo no la había desenredado la enredé peor que nada y así es la idea tenemos que ir a Dios a decirle Señor yo no 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 tengo dentro mío la solución por más que trate y busque no la puedo encontrar por favor Señor dame esa vida vida eterna perdona mis pecados sálvame necesito conocerte y entonces si uno tiene gozo en la vida encuentra el gozo y encuentra la vida la vida que solo se encuentra en Jesús Señor te damos gracias por tu palabra pedimos que por favor la uses en nuestro corazón te necesitamos Señor tanto los que estamos aquí que ya un día te hemos conocido como los que todavía no lo han hecho cada uno de nosotros Señor necesita cada día de la vida estar conectado a la fuente de la vida Señor que eres tú y oramos para que también los que en el futuro escuchen o vean lo que se está grabando que tú les toques el corazón Señor para dejar de buscar como a tientas oscuros como ciegos palpando donde no hay sentido Señor y que puedan darse cuenta que tú eres la luz y en ti solo está la vida Señor te damos muchas gracias y te adoramos en el nombre de Jesús Amén